¿Qué pasa gente? ¿Cómo va la vida? Espera, no me lo cuentes todavía porque ahora toca viciar. Bienvenidos chicos y chicas una semana más al canal y a Forza Horizon 4. Esta semana os traigo el Jesko, el Koenigsegg Jesko que ha salido al juego creo que la semana pasada, los jueves. Y obviamente pues he tardado un poco en hacer este vídeo, pero tenía cosas que hacer y tenía un problema mías. Pero bueno, quería tunearlo, quería prepararlo, quería dejarlo bien, he tenido que probar mil cosas y la verdad es que tengo que reconocer que el Jesko ha quedado bastante bien. Me gusta mucho, creo que no es el mejor, pero está bastante bien, creo que está muy decente. A nivel competitivo podría serlo, así que primero de todo vamos a ver cómo me lo consigo, que eso es importante. Acordaros que si ya llegáis tarde a ver el vídeo pues ya se ha acabado, lo tendréis que usar en las casas de subazas, pero de momento está en los eventos estacionales. Si ha pasado ya y ya no están los eventos estacionales, pues lo tendréis que buscar en las casas de subazas por si a alguien se le ocurre venderlo. Y si no, esperaros con el forzadón en la tienda, supongo que tarde o temprano saldrá en unas semanas o en un mes o algo, saldrá y lo podréis comprar. Así que tal, vale, vamos a verlo. No estamos todos, vamos a por él, va. Atiende como en la curva rápida esa alguien sale volando. Venga, va. Subí a nivel 44. Y yo qué coche cojo, cojo este, cojo este. No sé qué hacer. Ahora, dale, te gustó cómo anda el Ferrari, anda bien. ¿Cómo? Anda bien, este Ferrari mío, anda bien. ¿Cuál? El que yo estaba usando en esta carrera. Hombre, no has ganado ni una carrera. O sea. ¿Y cómo tú quieres que yo gane? No sé. En nieve, yo no sé. Si es que es como en nieve. Si el coche fuese. Normal sería otra cosa. Si el coche fuese bueno, pues ganarías. Pero como el mío es mejor, como el mío es mejor, yo lo he dicho mil veces, en S1 el MK2 es la puta chetada. Y luego pones una carrerita con estos coches en asfalto normal y ya se quita las dudas. Sí, sí, ¿no? Si hemos corrido mil veces y siempre gano con este coche. Recuerda que yo tengo cuatro meses sin jugar. Yo no te voy a evitar ese carro. Bueno, 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 vale, va. Y yo... ¿Con qué vamos a correr? Ya, a mí me pica un huevo mientras corro, ¿sabes? Entonces, claro, no puedo concentrarme. Eh, vamos a coger este carro, no... Es lo que tengo. No tiene goma de nieve. Oye, yo... Como la pared y no sé qué. Yo tampoco, yo tampoco me he puesto goma de nieve. Uy, abostezo. Uy, 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 esto está mal ya, eh. Es un bug. Ya, es un bug. Y sigo, y sigo, habiéndome dejado la música. Me cago de... Hostia, esto tengo que hacerlo siempre cuando entro al juego. Siempre me olvido. Ata, pa, la liña. Ya, tío, ahora ya está. Se queda hasta el final del stream. Ven por culo. Se oyen dobles. No es lo que hay. ¿Quién se ha pillado el CCGT también? Yo, pero con un tuneo mío. Ah, el Sopas ya va con el Jesco, el cabrón, ¿sabes? Pues, Eric, no sé, tío, la que salga al mercado, porque a día de hoy ya, tío, ya pasó. No, no, vale, 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 haré así, porque el Info no se ha metido al juego. Vale, vale, vale. Ya me llamaréis, ya. Ay, perdona. El diablo, pero... Ya me maduro ya, porque me regalo y gano. Ay, puta, ya de mierda. ¿Ha desaparecido? Uf, vaya hostia, me he dado. Yo también. Sí, ¿no? A mí, a mí era más quien ha metido una galleta ahí atrás y... Pues, Eric, tío, las envidia no están a la venta, tío. Nadie sabe cuánto tendrán en stock. No me puedo comprar nada, así que, de momento... Y Sluggy. ¡Esto no agarra nada! Sí, no. Qué va. No se coge mucho, ¿no? ¡Esto no agarra nada! Yo voy de lado. Y yo igual, como... Esto desliza como... Yo voy doblando con la pared, ¿eh? No la marca el carro derecho. ¡Vamos! Casi salgo volando. Ahora sí. Ahora que hay asfalto, ya coge esto. Sí, en el asfalto, la roja. Hubo uno ahí que le dio un impulso bacano. Va a estar lagueado, que no sé si puedo adelantar todo, ¿no? Hoy casi me sacas del punto. Yo crucé a medio carro de tal. En mi pantalla, en mi pantalla, iba el carro del rebelde y el mío de frente a la misma altura. Claro, claro. Yo te he visto ahí venir, digo, mira, ¿sabes qué? Que voy a hacer un... Es que te cae en nieve y no agarra nada. Qué nervioso lo pone. Si agarra pavimento, hoy sí, pero nieve no agarra nada. Ay, ay. Eric, un V12 te la pone dura. Y lo sabes. Bueno, y a quién no. No me jodas. Atmosférico. El que sepa un poco de coches y tal, un V12, te la tiene que poner un poco morcillona al menos. Un poco, un poco mínimo. No lo ves todos los días, ¿sabes? ¿El F1 qué? ¿El F1 qué? ¿El dijeron atmosférico? Hostia, si llevas mi diseño ahí. No me quedo mal, ¿eh? Hace muchos años que lo he visto. No, años no, hace mucho tiempo lo he visto. Claro, me queda guapo, es que tengo un prisa. Puta hía de mierda, tío. Muchas gracias, este... Joder, tío, me cago en la puta hía. Nada, pero me hicieron saltarme el puto. No, no, o sea, nos están pegando nada de ustedes, yo flipado. Yo rebote como entre cinco. Sí, 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 te he visto, te he visto. Y no sé cómo salía antes. No sé cómo salía antes de... No sé cómo salía antes de... Está todo el mundo concentrado Que no se oye nada Sí, tío, es que íbamos muy rápidos Creí que mis cascos se habían roto Me comí todo el murito Perdona Ahora llegará nieve, ¿no?, por aquí Ahí es que vamos a empezar el baile Buf, ahora estamos jodidos Sí, aquí empieza el baile Bailamos un tango Dale, dale, con la pareja, así mismo Te ha gustado ahí, con el culete Ahí, pam Es que no gira, ¿eh? No, para nada Tus sopas llevas el Jesco con neumáticos de nieve, tío Sí Qué cabrón, o sea, estaba flipando, tío De repente digo, ¿cómo se ha pegado el sopas tanto al llegar a la nieve, sabes? Digo, pero si míralo, si vas recto, cabrón, vas perfecto Realmente, yo voy de lado y doblando con la pared Buah No puedo No puedo Epa, no doble Este de serie, Tarry, pía 450 Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y tuneado 475 ¿En serio? Sí 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 Así que tiene poco mejora, ¿no? Buah Conduce mejor la IA que Valentín ¿Sabes que hace mil años que no sabemos nada de Valentín? ¿Te ha pasado? Valentín no es el que hacía luchita malo ¿Vuelto por ahí? No, ese es el Eric, es el que está hablando por el directo El Valentín es el que volcaba Siempre Ah, el Eric era el que era como que de 12 años Que hacía unos chistes Quisiera para bañarlo Bueno, 12 no, pero 15 o 16 tiene Algo así, el caso de que era el menor y hacía unos chistes Que a ti te daban la gana de quitarte los gastos Ja, 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 ja En vez de aterrizar daba depresión, era Hostia, qué cabrón Y dice, 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 dice Valentín Como es gallego, está con las cabras o la cocaína ¿Dónde vas? Madre mía Ja, 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 ja Madre mía Cuánto amor que a mí es Mira, mira A saber, a saber lo que ha puesto Que el bot lo ha, lo ha, lo ha, lo ha baneado Pondría, pondría falla cabra Seguramente Oye Tari, prepárate Que aquí es que va a haber nieve de ventana Ja, 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 ja Aquí va a moverle un tanto Bueno, aquí sopa es gana, ya está Nosotros nos aseguramos de quedar lo mejor posible y ya está Joder con la guía, adiós Pero quieres apartarte Si yo llego cuarto, mucho irse Vale No Vi un aderón volando por ahí Gracias No, 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 no Perdona, perdona, perdona Vale No, si el sopa está Va con neumáticos de nieve, tío O sea, es No se puede hacer nada Si, si Va volando Va apoyándose en todo Ah, porque bueno, no va al lado mío Porque ya la máquina me sacó Ojo Ya me comió el murito Mmm Bueno, aquí vuelve la nieve, vamos a volver Vale, ganamos dos horas, dieciséis Tiene dieciséis el Eric Y el Valentín creo que tenía catorce o algo así, no sé Que no sé qué hacíais, porque mi canal es para mayores, coño, y por eso digo palabrotas, ¡Hostia puta ya! ¡Joder! ¡No! Valentín 13, ¡Hostia puta! Si esto fuera una carrera de drift, yo hubiera ganado. ¿No te gusta a ti el drift, eh? En verdad, sí. En lo que tuve la MotoGP, yo veo la Fórmula D. Es que es chunguísimo en nieve, eh. Oye, no, esto no sirve en nieve, pero para nada. Bueno, la clave es... He dejado un trozo coche en cada pared. La clave es mantener el gas, o sea, medio gas y entrar un poco más lento en las curvas. Prenar un poco antes y tal, pero claro, se te pone alguien con neumáticos de nieve y dices, vale, de uuuh. La cosa es ponerme tracción integral. No, es que ese es mi problema. Yo ando tracción integral, entonces no doblo una mierda. Y con todo pulchín y acelerador, y acelera tanto que no hay forma. Choqueata con la meta. Ya. Bueno, al menos hemos ganado. De sobras aparte. Lo que tenía que poner era el... el gemera. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ver, una vez ya tengo el tuneo hecho, vale. Ya me lo he estado pegando unas palizas a ver qué combinaciones podía funcionar del coche. Y vamos a verlo, es decir, vamos a ver la vuelta rápida. Y yo personalmente creo que va muy bien, vale. O sea, estamos viendo la pantalla y la verdad es que frena bien, corre bien. Lo único es sí. En esta categoría, pues lo que estamos buscando es que es un juguete de circuito extremo. Tiene que competir contra, personalmente, uno de los mejores coches del juego, que es el CTGT NS2. Y competir contra este es complicado, vale. Porque sí que es verdad que el CTGT no tiene una velocidad punta muy pepino, pero gira y traza que se te valora. Entonces, el GESCO no puede competir realmente contra él a nivel curvas, ya que pesa más. Y tiene muchos más kilovatios que él. Así que, de todas formas, creo que va bastante bien. Gira bien y tal, acelera mucho más que el CTGT y corre bastante más el CTGT, entonces hay que jugar con eso. Para circuitos un poco más rápidos, el GESCO irá bien. Y si no, pues es lo que hay. Un 50.9 está muy bien. 50.9 en este circuito está genial. Recordar que el CTGT creo que está en 49 o 48, creo que lo he llegado a hacer. Por tanto, es difícil competir contra él, pero funciona. Bueno, es un coche que funciona en el GESCO. Entonces, algo que os quiero decir, os quiero comentar, es que le he puesto neumáticos de tierra. Me dirás, pero blasfemia, ¿por qué has hecho esto? No, lo he hecho por dos razones, vale. La primera es para poder quitarle peso y ponerle unas cosas de los ajustes para que vaya mejor el coche, básicamente. Y porque si le mantenía los neumáticos normales, pues me saltaba X, básicamente. Entonces, poniendo los neumáticos de tierra, he conseguido que más o menos se agarre bastante bien. No tanto, pero que se agarre bastante bien. Y la diferencia del CTGT es que este coche sí lo puedes usar en nieve, lo puedes usar en tierra. Es decir, os he dado un tuneo que funciona en asfalto para carreras un poco más largas, para que el CTGT vaya un poco jodido a la hora de rendir. A diferencia de, por ejemplo, el F40C, que también es un pepinazo, este corre más. Por tanto, tienes esa ventaja, creo que son unos 30 km por hora más que el F40C. La mayoría de los tuneos, obviamente. Y yo creo que es competitivo. Pero bueno, hasta allá. Así que nada, os dejo con esto. Muchas gracias. Ya sabéis que me podéis ver unos directos y todo eso en Twitch. Y nada, hasta la semana que viene, supongo. Y nada, con mucho amor, con mucho cariño, os dedico un guiño. Aquí se para cuando lo digo yo. Y nada, y nada, y nada. ¡Suscríbete al canal!